En una isla desierta del ancho mundo apartada yo me encontraré yendo a pescar una sirena dorada juntos hicimos castillo, muchos castillos de arena fuimos al mar a navegar y allí besé mi sirena yo quise que fuera mujer y lejos del mar la invité sonriendo mi mano tomó y al mundo por fin me siguió cuando perdió la alegría, cuando fue grande su pena yo comprendí y devolví al mar mi bella sirena en una isla desierta del ancho mundo apartada yo me encontraré yendo a pescar una sirena dorada juntos hicimos castillo, muchos castillos de arena fuimos al mar a navegar y allí besé mi sirena yo quise que fuera mujer y lejos del mar la invité sonriendo mi mano tomó y al mundo por fin me siguió cuando perdió la alegría, cuando fue grande su pena yo comprendí y devolví al mar mi bella sirena ahí vuelve al mar sirena, al mar mi bella al mar sirena, vuelve al mar, al mar mi bella al mar sirena, vuelve al mar, al mar, al mar ahí vuelve al mar sirena, al mar mi bella al mar sirena, vuelve al mar, al mar, al mar ahí vuelve al mar sirena, al mar mi bella al mar sirena, vuelve al mar